Producción es portuguesa Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que ver el paraguas Tengo que ver el paraguas Porque la lluvia estoy fuerte Y si viene con prisa Y si viene con prisa Te respuestas a los dientes Yo no te quiero ver para no 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 O un hombre caliente Y se me dé la alegrida Un hombre caliente Te hace gozar de todos los días Ábrite para agua Ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrite para agua Ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete para agüita Ábrete para agüita Ábrete para agüita Ábrete para agüita Uuh Y ahora te internships Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la más gana Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bada, banda, 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 banda Baila, baila, baila Venga, venga, venga ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!